en aquello que está como rosita si no me equivoco era donde estábamos tirando la foto y ahora estamos aquí donde una de los sitios donde yo me crié cuando era chamaquí aquí yo estuve como hasta los seis años siete años estuve aquí viviendo allí hay una casa hay una piedra bien grande gigante entonces la piedra siempre nosotros la trepábamos y luego pues mi abuelo decidió hacer una casa encima de la piedra y por eso la gente le llamó mucho la atención el negocio y le dicen la peña aquí es donde pues todo el mundo hace su paradita se hace subir se desea su hito sus galletitas está trabajando pero hoy pueden beber y pueden darse su drink ese era mi abuelo el gran julio veguilla buena gente que era no solamente lo era era el patriarca así es como decían una dos y tres ahí había un billar ahí era donde yo me curaba como esto aquí era un poco tú sabes no había muchos vecinos ni nada aquí es este negocio y una casa arriba una casa detrás pero todos son familia y nada no tenía nada que hacer y siempre estaba jugando billar con los dones aprendí mucho con ellos aquí entonces mi abuelo decía que le metiera chavo pero me enseñó un truco que tú te metías por debajo y le hacías hacia la baranda y salen todas las bolas entonces pues dejé de meterle chavo cada vez que se despistaba y aquí fue uno de mis primeros trabajos mi país trabajaba aquí también vendiendo vendiendo todo lo que hay aquí y pues lo ayudaba lo ayudaba y trabajaba aquí con él bien que te hacen grabando si yo grabo todo después yo pregunto lo que lo que que la 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 La